Debajo de la mar de mango hay una fiesta Están cayendo del cielo fruta indefensa Son mango y es madurito color candela Cuidado que no te caigan en la cabeza Tráigame un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Traigan la cuira y la tambora que las mujeres vienen solas Un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Traigan la cuira y la tambora que las mujeres vienen solas El sol despierta y hay la campiña El aire huele a matarina Se escucha un ruido en la distancia Del río que baja, de la montaña Tráigame un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Traigan la cuira y la tambora que las mujeres vienen solas Un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Entre la noche y la tambora que las mujeres vienen solas Un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Las mujeres de mi tierra no tienen comparación Cuando le tocan merengue al ritmo de acordeón En la fiesta de Durán se ha formado una garasta Porque todas las mujeres quieren remenear la mata Tráigame un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Traigan la cuira y la tambora que las mujeres vienen solas Un paliterrón, pega ese pecho a la corneón Traigan la cuira y la tambora que las mujeres vienen solas Un aplauso para el ballet clásico Santiago